El simulacro de evacuación En el simulacro participaron policías, brigadistas y todo el personal de seguridad en la institución Cada brigadista sabe qué hacer antes, durante y después de cada evento que se hace También tienen conocimiento y están capacitados Estas son algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta para evitar que una emergencia termine en tragedia Tenga identificadas con anticipación algunas rutas de evacuación y lugares que ofrezcan mayor seguridad Tenga a mano algún elemento que le permita ser ubicado en caso de que ocurra algún suceso Este es un pito especial que se debe tener en las cosas personales Para que en algún momento de la vida que se llegue a necesitar que queden atrapados, que queden, no sé, encerrados Ese pito les va a ayudar a que sean ubicados Nadie está exento de tener que enfrentarse a un incendio, temblor, huracán o a una inundación Esas actividades nos permiten estar bien entrenados para actuar correctamente en caso de emergencia